No! Hue puta barrera de la verga Pero coño! Qué es el cuero! Qué es el cuero! Qué es el cuero! ¿Qué es ahí? ¿Qué es lo que sucede? ¡Muy bien para acá! Es la verdad que quiere que le quede quieto, va a mirar su huevo ¡Vaya de hondo! ¡Azómate, estúpido animal de alemán! Me cago en la purquerida barrera de esta, me tienen harta Yo no paso de 70, loco A ver, a ver, no pica Voy a hacer un cambios Un no saludo 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 Están copiados Están copiados Están demonizados Enemigos pueden dar combate Por los russanos ¡Yee! Como pueden ¡Oh! ¡Entra ahí! ¡Vuelve! ¡Victoria! Ok, dude